Este es un 2014 Chrysler 300. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad El sistema Infoentretenimiento Uconnect Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de audio con seis bocinas Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Vidrios tintados Y este vehículo tiene menos de 25 mil millas Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!